Hola, yo soy Reina y bueno, asistí a la capacitación de RCP, me pareció excelente. Es bueno saber eso, más cuando yo tengo una persona mayor que mi mamá en casa. Para mí la importancia de haber participado en la capacitación de RCP fue muy importante, no solamente por la teoría, la importancia, sino también por la práctica. Y bueno, en mi caso, por tener una discapacidad visual, creo que la explicación, el poder acceder a los muñecos y hacer la práctica fue mucho más importante todavía. Bueno, quiero agradecer enormemente al Ministerio de Desarrollo por venir a integrarse y bajar acá a la comunidad, acercarse a los vecinos, acercarse a la gente, esto es fundamental, porque muchas veces se tiene esta posibilidad de poder llegar a un curso y que ustedes vengan a través de todo el equipo a trabajar y a demostrarle a la gente cómo salvar vidas es muy importante. Así que, felicitaciones a todo el equipo, a todo lo que trabajan para poder llegar a cada uno de los vecinos a diferentes barrios y a las comunidades.